Venga payasitos, dami, cosas dos doy una patada y es baneo la cuenta que mi madre es a mi Que no, que no, pero a ver si me cambié en el problema Hola chicos como va, yo soy Luli y aquí estamos en Adomi Otro día más y en el día de hoy os traigo un vídeo muy divertido y es gracioso porque el primer vídeo también ha sido aquí Y es que a partir de ahora voy a hacer todos los vídeos aquí porque me encanta la guardería Bueno en realidad no por eso, pero podría ser perfectamente el caso Hoy va a ser la intro aquí también porque básicamente vamos a adoptar a alguien Y bueno como tengo una guardería y en la guardería se adopta la gente pues básicamente por eso he dicho Ostras, sería muy guay hacer la intro aquí Pero básicamente lo que vamos a hacer en el día de hoy pues vamos a ir a la guardería Y vamos a ver que niños hay para adoptar y vamos a adoptar pues al primero que haya Yo he leído a gente en español en este servidor así que espero que haya alguien en la guardería para adoptar En caso de que no haya como siempre nos iremos a otro servidor y vosotros no os habréis enterado de ese corte O sea vosotros no os habréis enterado de que he tenido que cambiar de servidor para buscar a alguien que quiera que la adopte En fin lulitos que antes que nada como siempre deciros que me sigues en mis redes sociales Que las tenéis por pantalla, ahora mismo por mi canal de directos que lo vais a pasar súper bien Que podéis seguir usando el Starcode Stalulin, vuestra compra de Robux que os agradece un montón Como creadores de contenido que os podéis suscribir a mi nuevo canal junto con TheRan llamado LDPlays Y también os podéis suscribir a este canal que es gratis y se agradece un montón Y a haceros videos de mi canal de Youtube que recompensan súper chulas Lulitos, esta semana estamos sorteando un ajolote Si queréis participar tenéis que estar metidos en mi Discord Y tenéis que seguirme a mí de Rankin Roblox que tenéis las cuentas por la pantalla Una vez hagáis esto solamente os quedaría dejar muchos likes así que... ¡Reto de like! Os voy a poner un reto de 15.000 likes en este vídeo porque vamos a adoptar a bebés Porque mi guardería es muy buena y porque yo también soy muy buena, ¿vale? Por eso dejad muchos likes Y bueno lulitos, vamos a hacernos un traje rápido, un poco aleatorio, ¿vale? A ver que nos decide el destino en el día de hoy Nos vamos a poner este pelo de aquí Que no se ha escogido, ¿vale? Perfecto, es más menos de mi color Vamos a elegir... Vamos a elegir un traje ya hecho De verdad, no me la juego yo a que esto no funcione Así que vamos a elegir este Bueno, es como un traje de gimnasta Bueno, no está mal Y de cara nos vamos a poner hoy una de Robux Que va a ser esta de aquí Bueno, pues llevamos un outfit un tanto extraño Podemos estropearlo poniéndole un sombretito Y vamos a hacerlo porque hoy hemos venido a jugar Nos vamos a poner de cabeza esto de aquí Maravilloso, ya nos lo hemos cargado Era lo que queríamos Así que nos vamos al centro a buscar si alguien quiere que le adoptemos Ok, mi nombre sale Y voy a ocultarlo, ¿vale? Hoy me voy a ocultar el nombre Y de hecho lo tengo en apagado Que ya sabéis que podemos apagarlo Voy a encenderlo, ¿vale? Ahora está encendido Y ahora está apagado Para que no salga en dorado Cuando alguien, básicamente, pues bebe, ¿no? Entonces, ahora nos vamos al centro Vamos a ver si hay alguien que quiera que le adoptemos Ojalá que sea que sí De hecho creo que voy a irme directamente con los regalos Para no perder tiempo Y estoy muy nerviosa, sinceramente Porque hace bastante tiempo que no hago un vídeo En el que yo adopto a alguien No sé que me puedo encontrar en el día de hoy Pero espero no encontrarme nada malo, sinceramente Vale, pues estamos entrando Vamos a ver qué vemos Vamos a ver si hay algún bebé Y si no, pues nos vamos a otro server Como ya os he dicho Le veo gente por aquí Está Ana, nuestra amiga Ana de siempre Hay una bebé allí Que se llama Rayla Raylita, la princesita La más bonita y la mejor Uy, 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 uy Uy, yo creo que esta bebé busca que le adopten, eh Hola Buenos días Bueno, iba a decir buenas tardes Pero es que es buenos días Para vosotros es buenas tardes Eh, buenos días Estoy buscando bebés para adoptar ¿Tú quieres que te adopte? Oye, esta bebé es muy linda O sea, yo creo que sí va a querer No, no, no A lo mejor no quiere porque sale todo con hashtags Le voy a poner ¿Te adopto? ¿Te adopto? ¿O no? Hay una persona intentando susurrarme ¿Qué le pasa? Ay, qué miedo Déjame dicho ¿Me vas a secuestrar o algo? Ah, no No Te acabo de preguntar si quieres que te adopte Si no quieres que te adopte Pues no te adopto Eh, hola Eh, no Te he preguntado Si quieres que te adopte Eres una bebé muy... Ah, claro Que es por mi outfit Claro, ahora lo entiendo todo Eres una bebé muy bonita ¿Te adopto sí o no? Claro, es que claro Con este outfit ¿Cómo no vas a pensar que quiero hacer algo valo? Es que literalmente Te doy mucho miedo Los que se tapan la cara son criminales Quita esa máscara Es mucho miedo Bueno, vale Me la quito ¿Vale? Pero no soy criminal ¿Vale? Ahí está Ya está Ya me la he quitado Ya me la quite Oye, qué bebé tan linda En verdad, eh Se porta bastante bien Parece O sea, parece muy buena gente Bueno, ahora sí Te puedo adoptar Ahora ya se le falta que me diga Ahora ponte la máscara Que está muy fea ¿Sabes? Ya me deprimo Y lloro Y lloro para siempre Ah, bueno Pues no quiero que me adoptes igual Porque soy una bebé independiente Y hago lo que quiero Entonces ¿Entonces para qué me dices Que me quite la máscara? ¿Y por qué estás en la guardería? La gente tan rara O sea, estás en la guardería Donde se adoptan bebés Pero no quieres que te adopte nadie Porque eres independiente Pero esta señora Pues es verdad Bueno, venga, adóptame Pero no es porque me lo digas, eh Es porque me da la gana, eh Bueno, pues la adoptamos, vale Pues Ok, pues te adopto Bueno, pues hemos conseguido Adoptar a un bebé independiente Pero que no es muy Es independiente Pero no mucho Vale, voy a ver si A ver, espérate Que estoy abriendo los amigos Estoy abriendo todo Aquí voy a crear una familia Le invito a la familia Y saco un carro Voy a sacar un cochecito Tengo un cochecito muy chulo De pato Cochecito de pato Que es muy lindo Bueno, vamos a ir al parque Ok A mí me encanta siempre Que adopto a un bebé Ir al parque Porque el parque es bien Yo, si alguien me adoptase Lo primero que me gustaría Que hiciese es llevarme al parque A ser feliz Veo a toda la gente De este servidor Como a la mitad lagueados Es un poco turbio Vale, pues vamos a ir al parque A que juegue Y haga esas cosas Que hacen los bebés Y sobre todo Pues a preguntarle Pues cómo se llama ¿Cuánto tiempo lleva jugando a Domi? No sé Conocer un poquito más a mi hija ¿No? Porque no la conozco de nada Solamente sé que es un bebé independiente Le voy a decir Venga, corre Venga, corre, juega Le voy a decir Haz amiguitos Bueno, aquí en el parque no hay nadie Pero hay gente cerca del parque Hay bebé Mira, mira Hay gente con huevos y todo O sea, puede buscar amigos No quiere ir al parque Quiere ir a tomarme un helado Bueno Ahí se va sola Bueno, pues cuando te lo tomes Me avisas Bueno, es que tampoco la quiero agobiar Porque se le ve que le gusta ir a su bola Entonces voy a quedarme aquí en la puerta ¿Vale? Y cuando termine del helado Pues ya que salga y me diga Es una bebé un tanto extraña Tengo que decir Que he adoptado bebés de todo tipo Bebés presumidos Bebés que piden cosas Pero es la primera vez Me voy a comprar un helado ya Oye, estoy aquí, eh Te acabo de adoptar Tienes hambre Pues cómetelo Soy su madre Y es que me trata aquí Como si fuese la vecina del quinto Hija mía Estoy aquí, eh Se ha intentado subir en el coche De un desconocido Se ha intentado subir en el coche De un desconocido Nunca hagas eso Hola Oye, mi hija me está ignorando No te acerques en público No quiero que la gente sepa Que eres mi madre Ala, ala Pero como me dice eso Pero oye, de verdad Esta chiquilla Entonces para qué me ha dicho Que le adoptes Que no entiendo este vídeo No puedo cuidarla Porque no me deja Bueno, vamos a seguirla Porque la he adoptado Y es mi responsabilidad No puedo dejar Que haga cualquier cosa Obviamente tenemos que estar pendientes de ella Se está tomando un helado Está mirando a la gente Y a lo mejor quiere tradear alguna mascota O quiere hacer alguna cosa Con lo cual Por esa parte está bien Ayuda Me ha secuestrado Una chica que parece un cactus No estará hablando de mí, ¿no? Oye, hija ¿Qué dices? Que yo te he dicho Que si te adoptaba Que tú me has dado tu permiso No mientas a la No mientas a la gente, ¿eh? Vamos, ni se te ocurra Para ya, para ya Que me pueden denunciar la cuenta Nulito Es que yo no quiero que me banien Era broma, mamá No te preocupes Qué gracia Uy, sí Me parto Guajajaja Me estoy riendo Ajá, sí Qué gracioso Esta es la bebé más rara Que he adoptado en mi vida Eh, bueno Le voy a decir Bueno, nos vamos Te puedo enseñar mi casa Nos está muy emperrada De quedar sinceramente Aquí hay mucha gente No puedo tenerla controlada Y no quiero que vuelva A hacer una broma De que la he secuestrado Eso sobre todo Bueno, quien me da mascotas Es feos Alguno me da cosas Si no me las dais Os pego ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no No hagas eso para que la gente Te dé mascotas Hija Eso no está bien Está intentando estafar Bueno, estafar no Pero está diciéndole a la gente Que les va a pegar Venga, payasitos Dame cosas Os doy una patada Y os baneo la cuenta Que mi madre es admin Que no, que no Pero ahora me mete a mí En el problema De que la gente me va a reportar Porque van a decir Que yo he dicho que soy admin Esta chiquilla es lo peor Para ya Es, es una estafadora Es una estafadora No le deis pets Yo no soy admin Será mentira O sea, la chiquilla Menos mal que nadie le da nada O sea, que por ese lado Me he quedado tranquila Es una scammer No le deis dada Es una bebé Que es bala O sea, literalmente Está intentando estafar a todo el buto Bueno, como veo que eso no funciona Os daré robux si me dais algo Pero que pares ya Oye, la voy a reportar, Lulitos Esta es la peor bebé que he adoptado nunca Para Oye, no soy admin Y tú no das robux Deja de estar Acaba de sacar Acaba de sacar un tiburón No, no Ese tiburón es de ella No, no Está sacando cosas ella Es esta chica, ¿no? Ay, muchas gracias, feo Le ha robado Le acaba de robar una vaca a alguien Ya me la estás devolviendo Ya me la estás devolviendo Voy a reportar a esta persona Para que todas sus cosas se devuelvan A quien toca, ¿vale? Se llama Raila Princess Y la voy a dejar en la guardería Te voy a reportar Está estafando Que vengas aquí, chiquilla Se va corriendo Pues nada, chicos No la dejo ni en la guardería Voy a reportar a esta persona Que se llama Raila Princess Os recomiendo a todos Que la reportéis Porque está estafando a la gente Se supone que es una bebé Pero se está inventando Un montón de cosas Como que yo soy admin Para estafar a la gente Y obviamente Esto no lo voy a permitir Así que voy a dejar Que pongáis como palabra del día Railita Estafadorcilla En comentarios En comentarios Voy a reportarla De hecho es que la voy a reportar Ahora mismo En vuestros borros Porque está estafando a la gente Vale, voy a reportarla Por estafa Enviamos Y básicamente Lulitos Deciros que tengáis mucho cuidado Con la gente que adoptáis También Porque ahora parece ser Que no solamente la gente Random Que te puedes encontrar Aleatoria En los servidores Sino que hay bebés Que utilizan Que te han adoptado Y cosas así Como para fingir estas cosas Que me parece increíble Que me sueltes De verdad Me quito de familia De esta persona Y me da mucha lástima Porque no puedo recuperar la mascota Pero espero que no se haya estafado Ninguno de vosotros Y espero también Que con el reporte A Domi devuelva la mascota A su dueño De hecho se supone Que los reportes Están para esto Y nada chicos Que dejéis muchos likes Que me sigáis en mis redes sociales Madre mía Esta chiquilla Y nada chicos Que nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao chao Mua